Oaxaca. Petroleros se reunieron hoy en Salina Cruz, Oaxaca, para continuar con la lucha contra Carlos Romero Deschamps, miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los manifestantes aseguraron que tras el triunfo de López Obrador, la caída de Romero Deschamps está a la vista. Ya son disidencia, nosotros, ya somos mayoría, subrayó este viernes Víctor Gutiérrez Urquidy, quien encabezó el encuentro denominado Plan de Regeneración Sindical, en esta ciudad. En los puntos que debatieron los adheridos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, se encuentra la convocatoria a elecciones seccionales, en las que se aplique voto libre secreto, y directo con el fin de sacar a Romero Deschamps, quien lleva al frente del Sindicato Petrolero tres décadas sin ser votado. También se exigió que Enrique Peña Nieto cese de inmediato el ilegal respaldo al grupo que encabeza Deschamps, tanto desde la estructura de Pemex como desde la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo. Información de Sin Embargo Hoy en Salina Cruz se reúnen petroleros de todo el país para luchar contra Romero Deschamps, ¿será el principio del fin? Arroba Pais Varela Arroba Julio Astillero Arroba May García Me arroba el teotoninsoepic.twitter.com barranucto 1 de 3, Flavio Sosavilla Arroba Flavio Sosavilla, septiembre 14, 2018 La historia de Baby功 Arroba Julio Astillero García Arroba Julio Astillero Arroba Julio Astillero Arroba Julio Astillero Arroba Julio Astillero This israted by community abi Jung Arroba Julio Astillero Arroba Julio Astillero 16, 2018